El Océano Atlántico Sur, que separa Sudamérica de África, cubre una superficie seis veces más grande que Brasil. De ese inmenso espacio forma parte nuestro mar argentino. Atlántico Sur es una serie documental coproducida entre el Canal Encuentro y la Televisión Pública que nos propone redescubrir el mar argentino con imágenes de muy alta calidad y registros subacuáticos nunca antes vistos. Hoy vamos a conocer cómo es la vida natural en un gran golfo de aguas profundas, el Golfo San Matías. Todos los años llegan a sus playas grandes grupos de aves, viajan miles de kilómetros para alimentarse en las aguas del golfo. Al mismo tiempo, bajo el agua, la fauna marina atrae a miles de turistas, científicos y pescadores. Incluso es posible encontrarse con el mamífero más grande del mar argentino, la ballena franca austral. El Golfo San Matías es uno de los lugares más espectaculares de nuestra costa. Los invito a conocerlo. Frente a las aguas profundas de un golfo, se entrelazan vidas muy distintas. Pescadores artesanales, artistas, científicos, buzos y turistas recorren, observan y se sumergen en el Golfo San Matías. Todos encuentran algo singular que los atrae en esta región del Atlántico Sur. ¡Suscríbete al canal! Con 200 metros de profundidad y una boca de casi 120 kilómetros, el Golfo San Matías es uno de los más amplios de la costa argentina. Se extiende desde Punta Bermeja, al norte, en la provincia de Río Negro, hasta el extremo de la península Valdés, en la provincia de Chubut. Sus aguas, aunque muy profundas, son tranquilas y no esconden peligros para la navegación. Desde la costa se ven como una gran promesa para los pescadores, quienes inician su jornada de trabajo aún siendo de noche. Estamos en Piedras Coloradas, a 5 kilómetros de las Grutas. Zarpamos todas las mañanas acá, bien tempranito, salí de la mañana, vamos a pescar y recién arrancamos el día. ¡Suscríbete al canal! En este momento estamos pescando cangrejo, el nadador y panopea, la almeja gigante. Se pesca de todo en realidad, nuestro mercado hoy por hoy es ese. En realidad, como marisqueros, somos marisqueros, hacemos cualquier marisco. Cholga, vieira, navaja. El mercado fuerte hoy por hoy, acá, lo que podemos vender es la panopea y el cangrejo. La pesca acá en la región de Río Negro y en el Golfo de San Matías en particular, la pesca moderna, digamos, empezó en la década del 30, probablemente del siglo pasado. Ahí existen ya los primeros datos, incluso registrados en documentos oficiales, sobre capturas y sobre comercialización de pescados y mariscos. Tal vez después, ya hasta la década del 50, no aparecieron más información, no aparece más información en los registros. Y ya es en la década del 60 donde empiezan a aparecer registros importantes de una pesquería artesanal que es única en su tipo, que se desarrolla en todo lo que es la costa oeste del Golfo de San Matías y que se mantiene vigente hasta el día de hoy. La manguera tiene 70 metros. En realidad, tanque no podemos usar porque es una cuestión de tiempo. Esto nos da aire todo el tiempo. Y la comodidad. Con el arguil podemos recorrer por lo menos el radio de los 60, 70 metros que tiene la manguera, lo recorremos. El tanque es incómodo, molesta. Si respirás, si te agitás, si respirás mucho, si vas trabajando muy rápido, te lo consumís en 20 minutos. Y estamos un par de horas. Así que no sirve el tanque. La pesca artesanal es de bajo impacto para el ambiente. Sin embargo, los pescadores pueden encontrar un problema que no depende de ellos. La marea roja. Este fenómeno consiste en una proliferación de microalgas que producen elevadas concentraciones de toxinas en los moluscos, volviéndolos peligrosos para el consumo humano. Los científicos investigan cómo prevenir esta amenaza. En este instituto se llevan a cabo diversos proyectos de investigación, entre los cuales se encuentra el monitoreo de la calidad de los productos de la pesca. Principalmente los mariscos o moluscos bivalvos, que son productos de la pesca artesanal. Nosotros llevamos un monitoreo respecto de ciertas toxinas que estos moluscos almacenan y que son peligrosas para el consumo humano. El control de calidad de los productos marinos que realizan los científicos del Instituto Storny es muy importante para el desarrollo de la pesca artesanal y es clave en la detección de moluscos contaminados con la llamada marea roja. La marea roja en principio es un nombre que ya se está dejando de usar a un fenómeno natural que es una floración de microalgas que cuando aumenta abruptamente la población da al mar una coloración rojiza y por esto se llama marea roja. No hay nada que temer en el consumo de moluscos. Esto siempre lo recalcamos, sobre todo en la época turística. O sea, los turistas pueden venir y disfrutar de nuestros mariscos y sobre todo con la tranquilidad de que es un producto de alta calidad por la calidad de agua que tenemos en el Golfo San Matías. No hay contaminantes microbiológicos ni metales pesados. Y también pueden consumirlos tranquilos justamente porque existe un sistema de alerta temprana y de monitoreo con lo cual no hay inconveniente alguno en el consumo. La pesca artesanal, específicamente el marisqueo, es una actividad histórica en San Antonio que en principio se transmitía en las familias originarias de generación en generación. Aplausos El cangrejo nadador se oculta en los fondos semiblandos para acechar a sus pequeñas presas. Pero contra los marisqueros no hay escondite que alcance. Somos pescadores que amamos el trabajo que hacemos y vamos a morir siendo marisquero. Es un orgullo para nosotros venir a agradecerle al mar que nos deja entrar, que nos deja tirar la oportunidad que nos da para poder hacer lo que hacemos. La verdad que, aparte de querer nuestro laburo, creo que el mar nos habla todo el tiempo. Sabemos cuándo nos tenemos que venir y cuándo nos deja tirar y cuándo nos dice, che, anda a tu casa. O tenemos la semana para pescar. Y todos estamos en la misma. El mar siempre nos habla y nosotros siempre les hablamos. Es nuestra locura. Las y las Me gusta volar en el agua, eso es lo que me gusta, desenchufarme, tirarme, sentir el fresquito y volar y jugar. Trabajo jugando, juego, la divierto, la paso bien. Después llego a mi casa y tengo a la princesa y a la reina. Ya está. Las costas del Golfo son una parada de alimentación fundamental para las aves playeras que hacen largos viajes migratorios. Estas playas, todos los veranos, también atraen la actividad turística. Como las aves playeras están amenazadas por la actividad humana, desde el año 2010 la Fundación Inalafken viene organizando el Festival de las Aves Playeras Migratorias. El Festival de las Aves tiene como objetivo llamar un poco a la conciencia de todas las personas de la localidad, de la región y del país sobre la importancia de este sitio para la conservación de estas aves migratorias, para tomar conciencia de la existencia de las aves, de los nidos, de los tiempos de la naturaleza. Lo que tiene importante la bahía es que es un sitio de paso muy importante para varias especies de aves playeras que van y vienen hacia los polos, que tienen acá sitios de alimentación de paso desde los sitios de invernada en el sur de la Patagonia hacia los sitios de cría en Canadá y en Alaska. Entre la multitud de aves playeras que rara vez superan los 40 centímetros desde el pico hasta la cola, hay otras aves mucho más grandes que conviven en perfecta armonía. Los flamencos. En el país hay tres especies de flamencos y estos flamencos yo sé que son residentes, o sea, no son migratorios. En general están, van y vienen entre las lagunas y de tierra adentro, y hace varios kilómetros adentro, y van pasando entre los sectores de costa y las lagunas. Este flamenco aprovecha el intermareal para alimentarse, hunde su cabeza y camina haciendo zig-zag con el pico. Cuando se detiene, remueve el sustrato con sus patas, como si zapateara, y gira sobre su propio eje usando el pico como centro. Lo abre y lo cierra constantemente para filtrar los nutrientes del sedimento. Por último, levanta la cabeza e ingiere todo lo que pudo retener. El ir y venir de las olas sobre la playa es la razón para que esta enorme variedad de aves llegue todos los años al golfo. Las aves playeras son los que la gente conoce en general como teritos de mar. Son aves pequeñas que podemos encontrar en las costas del mar, en las costas de lagunas, en los estuarios. Son aves que en general se alimentan de organismos que encuentran en estas costas. Entonces, cuando la marea se retira, encuentran su alimento, que son invertebrados, que pueden encontrar en esta zona húmeda. Buscan sus presas con unos órganos ubicados en la punta del pico que les permiten detectar a las presas enterradas por medio de ondas de presión. O sea, cada vez que el pico se introduce en el barro, genera una onda de presión. Y mediante esa onda, el ave puede detectar si hay algo duro. Es muy interesante ver durante las pleamares, aunque también durante las bajamares, cómo las diferentes especies utilizan diferentes micro hábitats. Si se fijan, van a ver que los ostreros estaban ubicados en la orilla del agua y recibían las olas. Una manera, en un día como hoy, de termorregular. Y los chorlitos de doble collar, en cambio, preferían las zonas más secas. Podemos ver que cada uno hace un uso de un nicho diferente, de un micro ambiente diferente. Cada tanto, algo viene a alterar la armonía que reina entre los grupos de aves. El sobrevuelo de un gavilán enciende la alarma. Los ostreros, con su vigilancia, muchas veces alertan a las aves playeras ante la presencia de algún peligro. Y cuando algunas detectan la presencia de un predador, todas las bandadas responden como ante el ataque de un predador, escapando, girando en el aire, haciendo vuelos erráticos. La bandada se divide en muchos grupos. Son todas respuestas ante la presencia de predadores en vuelo. Las aves rapaces que habitan la región no son tenidas en cuenta como las atractivas aves playeras, pero ellas también sufren amenazas. Estamos ahora entre San Antonio Oeste y Las Grutas, en un lugar que se llama Área Natural Protegida Bahía de San Antonio. Nosotros en este momento estamos justo entre una línea de médano donde podemos encontrar una colonia de gavilanes cenicientos muy interesante, dado que es un ambiente que hace años no estaba descripta para esta especie. en un lugar que se llama Área Natural Protegida Bahía de San Antonio. Particularmente las aves rapaces se alimentan de carne. Dentro de las aves rapaces las características son las garras, el pico, que están justamente adaptados para poder comer otros animales. El macho está volando, ese es el macho y la hembra está a la derecha. Ese es el macho. El macho llamó, la hembra le gritó, el macho vino, la hembra lo empezó a correr por todos lados. Le tiró alimento a la hembra, la hembra la agarró en el aire, hace todo un seguimiento, se atiende la comida, ahora está más tranquila. Y ahí se posa. No, sí, esto está buenísimo. ¡Maldito! ¡Utención! ¡Utención! ¡Maldito! 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 En este lugar, en esta colonia, podemos observar, además de los gavilanes cenicientos, hay grupos de chimangos. Todo esto sucede en un rectángulo que tiene de longitud, uno de sus lados, de 1.500 metros. Y toda esta biodiversidad de rapaces la podemos encontrar en este lugar. Hoy en día, esta área protegida, provincial, tiene el problema de que está entre dos localidades. Y se ve, o sea, es un problema y una ventaja también. Pero el problema es que, digamos, que son los vehículos que pasan por la playa y eso impacta en forma desfavorable para aves que viven en la playa, que vienen a descansar o que vienen a edificar. Entonces, que exista esta colonia de gavilanes en este sector de Médanos, es muy favorable para poder tener mayores argumentos y estrategias para proteger a las aves que vienen a la costa. Médanos en este sector de Médanos, No solo los biólogos se dedican a estudiar las aves, hay una profesión muy singular que encontró en el Golfo de San Matías un escenario perfecto para desarrollarse. Y las patitas son gorditas. A las grutas yo vine invitado por la organización del Festival de Aves Playeras de Bahía San Antonio con la idea de armar un taller que enlace un poco mi actividad como ilustrador y como naturalista, para ofrecer una herramienta a otras personas que están interesadas en las aves para poder disfrutarlas de diferentes maneras. Esa es la idea del taller de ilustración científica. Cuando lo estás viendo, trata de concentrarse en mirar y después captar algo de memoria. Y después, cuando ya tenés más o menos el bichito identificado, es volver a hacer el dibujo de la misma posición. Una viscachera. Pero bueno, eso. Traten de no meterse, de no bajar mucho, porque los van a espantar a todos. O sea, bajar hacia el pastizal. La cola de costado. Podés ver una silueta así. ¿Ves? Esta, más o menos está bien. Yo pienso, codo, como era, hombro, codo y... Y manito. La ilustración es una herramienta básica para el estudio de las especies. Permite identificarlas, diferenciarlas y, por lo tanto, también localizarlas. En el caso de las aves migratorias, que atraviesan grandes distancias, es una información crucial para trabajar en su conservación. ¿Cómo afectamos estos ecosistemas, los humanos? Sin duda, hay muchos problemas de contaminación, provenientes de las ciudades, pero también provenientes de las industrias. Y esto puede afectar tanto a las presas de las aves playeras como en las mismas aves playeras. Los disturbios provocados por las personas. Por ejemplo, la circulación de vehículos en las playas produce muchísimos disturbios. Las aves necesitan una buena cantidad de horas de descanso cuando ellas lo deciden y utilizar el sitio que ellas eligen. A veces nosotros vemos una vasta playa, un lugar enorme y decimos, el ave puede estar aquí lo mismo que puede estar 10 kilómetros más lejos. Para las aves esto no es así. Lo que nosotros vemos, a lo mejor, por temperatura, no es igual para ellas. A lo mejor, una playa es más segura porque pueden ver desde más lejos a los potenciales predadores, que pueden ser, por ejemplo, halcones peregrinos o alguna otra ave rapaz. Entonces, las horas de descanso, el lugar de descanso, el lugar de alimentación es primordial para que ellas no se estresen, para que puedan descansar, para que no gasten energía en lo que llamamos vuelo trivial, que es el vuelo innecesario, el vuelo que se hace sin interés del ave para buscar otro sitio o para buscar un lugar mejor de descanso. No son aves que van a volar de aquí a unos pocos kilómetros, sino que vuelan en grandes mangas, muchos, miles de kilómetros, de un sitio al otro. Podemos saber que hay aves que desde la bahía de San Antonio llegan en vuelo directo, sin descanso, sin parar para beber, sin parar para dormir, sin parar para comer, hasta el sur de Estados Unidos. Estamos hablando de 10.000 kilómetros sin escalas. Para hacer eso necesitan mucha energía. Para juntar esa energía necesitan mucha comida de buena calidad y mucho descanso. Por eso es que es tan importante proteger a estos sitios de los disturbios. Si la marea está alta y los vehículos circulan durante la marea alta y están en las zonas de descanso de las aves, las aves van a estar volando sin poder descansar en el único momento del día en el que pueden descansar. Ya que, recordemos, ellas se alimentan durante las mareas bajas. Y podría ocurrir que el ave no incremente su masa corporal en el tiempo que necesita hacerlo. Es decir, que emigre más tarde, cuando quizás ya el alimento no está en la abundancia que necesitaba. ¿Por qué? Porque otros individuos de la misma especie o de otras especies llegaron antes y ya se lo comieron. El playero rojizo, por ejemplo, que viaja de Tierra del Fuego hasta el Ártico, sufrió una gran declinación de sus poblaciones, de alrededor de 60.000 individuos. Y la declinación original al rol del año 2000, que fue casi el 40% de su población, tuvo que ver con la sobrepesca del cangrejo herradura. ¿Y qué pasó? Los números de playeros rojizos fueron disminuyendo. En 1995, en este mismo lugar, un equipo de biólogos anilló un ejemplar de playero rojizo, conocido como B95. Con el paso de los años, se convirtió en una celebridad del mundo natural. En sus travesías anuales, desde el Ártico canadiense hasta Tierra del Fuego, se estima que ya recorrió una distancia superior a la que hay entre la Tierra y la Luna. Es por eso que también se lo conoce como Moonbird, el ave de la Luna. Tiene fans en todo el mundo. Todos quieren saber si B95 apareció o no apareció. Pero, por sobre todo, ahora ya es considerada el ave de la esperanza. La Tierra del Fuego Gracias por ver el video. 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 No importa cuántas veces hayas visto la ballena abajo del agua, cada vez que te la encontrás, te da como una sensación de respeto también, porque es un animal grande. Y la gente cuando ve las ballenas fuera del agua enseguida quiere hacer un avistaje, aproximarse, piensa que bucear con la ballena que estaría rebueno por el tamaño que tiene, además de lo que representa. Es un animal muy grande, pero es también muy frágil, a pesar del tamaño. Pero me ha pasado de estar con personas que nunca han visto una ballena abajo del agua y que querían encontrarse en algún momento, por casualidad, quizá con la ballena. Y cuando la ven, les genera como miedo, como que se corren para atrás, o si la ballena se acerca mucho, y ya después quieren salir. Porque es este sentimiento encontrado de que estás viendo algo que es hermoso, la forma en la que se mueve en el agua, pero también que es un animal muy grande y ya ante esa dimensidad uno piensa que uno es insignificante casi. Tamaño. Tamaño. ¡Gracias! La primera vez la verdad que me causó bastante impacto, era como una sensación de adrenalina, es un animal hermoso pero es muy grande, así que daba un poco de miedo, así que no era algo como muy disfrutable las primeras veces. Si bien se mueve muy lento, te da una sensación de inmensidad y recuerdo una vez que encontré una ballena abajo del agua también, que empecé a nadar y la ballena parecía que me seguía. Entonces seguía nadando y miraba y cada tanto se ponía de costado y me miraba, tiene el ojo bastante abajo. Y me miraba, estuvimos como media hora nadando y la ballena me venía siguiendo como si fuese un perro y yo no me acerqué para tocarla, nada, al contrario, no iba escapándome pero iba jugando con ella. Y en una levanta así como la aleta y yo dije, ya está metando la mano. Entonces me acerqué y la toqué, le toqué la aleta y me quedé tocándole la aleta y la ballena se quedó con la aleta así. Y quedé tocando la aleta así de la ballena un rato re largo, tuve un encuentro, ese fue creo que el más hermoso que hubo. ¡Gracias! 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 Desde las pequeñas aves playeras que vuelan miles de kilómetros al año hasta las enormes ballenas francas o los millones de organismos que colonizan un arrecife artificial, el Golfo San Matías ofrece una riqueza incomparable. El sueño nuestro es que esa zona se convierta quizá en la más importante de la América Latina en números, en números de barcos dándole vida a la fauna marina de las grutas y del Golfo. La sensación de bucear es única, todo parece mágico, todo parece nuevo, parece salido de una película de ciencia ficción. A mí en particular bucear acá en las costas de la Patagonia me encanta. Hay una conciencia y un amor por el ambiente en el que vivimos de parte de todos. Tenemos tantas cosas que son únicas en el mundo. Sean pescadores, artistas, científicos, buzos o turistas, este punto de nuestro mar argentino es un paraíso natural que nos invita a sorprendernos y a asombrarnos con la maravillosa vida natural del Atlántico Sur. El Golfo San Matías realmente sorprende. La sola imagen de una ballena franca sumergiéndose en sus aguas profundas alcanza para convencernos de lo maravilloso que es este lugar. Conocer a fondo cada región de nuestro mar argentino nos ayuda a cuidar su increíble vida natural, a aprovechar mejor sus recursos y a apreciar su fantástica belleza. Seguimos nuestro viaje la próxima semana. El Golfo San Matías 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 Gracias por ver el video.